También, reconocernos en esas tradiciones sindicales, que son las mejores tradiciones sindicales que tiene la Argentina desde su condición, que son las conducciones que expresaron Agustín Tozco, René Salamanca, Atilio López, Hongaro. Este encuentro, compañeros, sirve para reafirmarnos como un sindicato que se va a mostrar fuente ante un gobierno que viene por todo. Este gobierno, compañeros, sí viene por todo. Viene por nuestras condiciones laborales, viene por el instituto, viene por las condiciones pedagógicas, compañeros y compañeras. Entonces nosotros, más allá de todas las diferencias que tenemos, hoy estamos en unidad, vamos a construir esa unidad, vamos a discutir todos los temas, compartimos todo lo que ha dicho la mesa hoy acá. Así que, compañeros, yo los saludo fraternalmente. Esperemos llegar a una conclusión, una conclusión que nos dé más unidad. Volvemos a reclamar la unidad, compañeros, como la están haciendo las grandes centrales sindicales, a nivel nacional, nosotros a nivel provincial. Y en esas condiciones luchar, compañeros. Viene una lucha que no va a ser solo de estos dos o tres meses, va a ser una lucha que se va a extender estos años. Porque la entrega que está haciendo este gobierno nacional, las condiciones de la deuda externa, compañeros, las condiciones de esa deuda externa que es un verdadero chaleco de plomo para las generaciones venideras. Eso es lo que nos debe preocupar. La armonización del instituto, obviamente, no la vamos a permitir porque es una lucha de todos los sindicatos, de todos los sindicatos provinciales y de todos los sindicatos de la Argentina. Bueno, para terminar, compañeros, saludarlos. Yo creo que en nombre de todas las seccionales que están acá, de la conducción provincial, desde las vocalías gremiales, invitarlos otra vez a renovar esa presencia permanente de nuestro compañero Carlos Fuentealba, gritando bien fuerte su nombre. Compañero Carlos Fuentealba. ¡Presente! Compañero Carlos Fuentealba. ¡Presente! Compañero Carlos Fuentealba. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, compañeros y compañeras.